Nacionales al Ataque Marcos Amigua Suscríbete Dique Música 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 ¿Dónde serás si yo que te aguante ya mío? Sinceramente, a esta nevera, oca yuca de Isabel Pensé que en tu ronda esta vez sé que en la paciencia van a llorar Nerellapu y no se gusta, hay se hace complicada con el hotel Que te pillaron, iba y vete a que hasta le matamos a ver Me aceptaron, se condiciona, voy a interesar por mí Más pereza y cola de cariño, ya que haré como al hacer un mío Y en mi jaite te he quedado tocante, oño mi bella, oca yuca Porque ya me voy, yo que te aguante, dejando a Leico ya a buscar Muy bien, buenas noches Bienvenidos a todos mis amigos Muy bien, esta noche vamos a festejar Feliz aniversario entonces Y vamos a empezar Con la polka paraguaya Al estilo de los verdugos de YouTube Que suena y dice compadre Eso Arriba, 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 arriba Vamos mis amigos a bailar la polka paraguaya esta noche Coame, 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 coame A cointelón, a roma Perre, lloré, lluha, oh Se dio un recatate Te ama el bolqué A en caigas tu ál Se coja el vera y cuba, a mi nacer el eterno Los amigos de 3 de mayo que esta noche me acende Vamos arriba mis amigos, los amigos de Youtube, el barrio Santa Inés Arriba, 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 arriba A ver como dicen Alema, Alejo, Agüez Vaya poco hay que en la cama Que le doy que este idiaco Se fue allá de ese a mí Repoyente ese güey Ayer pasé mala suerte Que hice allá de ese Repoyente ese güey Arriba mis amigos Y a bailar por supuesto que si Nosotros somos los verdugos de Youtube A los amigos, los hermanos paraguayos residentes de Argentina, arriba A mi nacer en ella y te A dejan hay de jantar Ayúbate a él Apesa y vay su pez Apesa y secando a té Apesa y secando a té Rodrío y caigo pues Que se hagan a saco Y una lenta que agua es él 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 Y una lenta que agua es él